Bienvenidos a su segmento de tecnología. Hoy vamos a conocer los inicios de los videojuegos. ¿Quiénes lo crearon? ¿Cuándo fue su auge? Hoy lo descubriremos. El videojuego fue inventado en 1958 por un ingeniero norteamericano llamado William I. G. Botham. Presentó un proyecto en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Upton, Long Island, Estados Unidos, que cautivó a todos los visitantes. Un juego de tenis que había construido usando la pantalla de un osciloscopio y circuitería de transistores. Pensó que podía realizar un juego sencillo con un osciloscopio que es un instrumento para pruebas que emiten numerosas líneas onduladas. Lo conectó a un televisor en blanco y negro e hizo aparecer una pelota rebotando de un lado sobre otro en una red. El resultado fue inmediato. Un centenar de personas hacían filas para probar el juego. Aunque la invención del videojuego se atribuye a Nolan Bushnell, tal y como lo entendemos hoy en día, probablemente es su patente presentada en 1972 cuando fundó Atari, la primera compañía en recurrir a esta nueva tecnología. El rápido desarrollo ha producido juegos que ahora se consideran muy anticuados, como Space Invaders, que data de 1978, y Pac-Man, que se registra desde 1983. A principios de los 90s, las consolas dan un giro técnico gracias a los 16 bits. En este momento, las compañías ya comienzan a trabajar en videojuegos tridimensionales para PC. Las consolas dan un salto en la capacidad gráfica y las consolas portátiles comienzan su auge. Es en 1995 y hasta la llegada de Windows, los juegos luchan por la incompatibilidad de las máquinas. La industria del videojuego del siglo XXI es su transformación en una industria multimillonaria de dimensiones inimaginables pocos años antes. En 2009, la industria de los videojuegos era uno de los sectores de actividad más importante de la economía estadounidense. Y en países como España, generaba más dinero que la industria de la música y el cine juntos. El éxito de los videojuegos llega a los teléfonos inteligentes. Con la creación de los teléfonos inteligentes, se abrió un nuevo mercado para los videojuegos, el cual tenía que demostrar que no solo era viable creativamente, sino económicamente. Varios juegos se pueden usar como ejemplo para esta posibilidad, entre ellos Candy Crush, Saga o Clash Royale. La creatividad que empujó a los programadores pioneros y amateurs de la década del 60 y 70, se encuentra también en las grandes superproducciones actuales, transformada y adaptadas a los medios y tecnologías actuales. Amigo televidente, lo cierto es que, 50 años después de su aparición, lejos de haber alcanzado su madurez creativa, los videojuegos siguen siendo una nueva forma de arte que parece estar dando aún sus primeros pasos. Yulisa Sánchez, Voz TV